Verónica Gallardo, gerente del Banco del Estado, entregó en Antonio Ante a los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de Imbabura y Pichincha, 47.6 millones de dólares para la ejecución del proyecto Pesillo Imbabura que dotará de agua potable a 162 comunidades con un total de 250 mil habitantes beneficiarios. El Gobierno Nacional dotará de un aporte no reembolsable de 31 millones de dólares y además un crédito consolidado de 16.6 millones para los GAT municipales de ambas provincias. El tiempo de ejecución de la obra será de entre 18 y 24 meses. Además, la administración de este proyecto será público comunitaria. Diego García, gobernador de Imbabura, indicó que esta será una obra emblemática del Gobierno Nacional para dotar de agua potable a la gente de la zona de influencia de Pesillo Imbabura. Un proyecto emblemático que nunca antes los gobiernos de turno no pudieron hacerlo efectivo, pero este Gobierno con esa voluntad política, con esa garantía de dar los derechos a las comunidades, a los ciudadanos, lo emprende y lo va a ejecutar. Como les decía, pues el tiempo será de 18 a 24 meses de construcción. Para Juan Serrano, dirigente del proyecto Pesillo Imbabura, la decisión del Gobierno Nacional en ejecutar este proyecto es acertada. Además, habló que en la administración pública privada del proyecto deberá existir una persona idónea. Dando unas vueltas y vueltas hasta que tenía que llegar un gobierno revolucionario para hacer realidad nuestro proyecto. Eso hay que estar bien claros y nosotros, indiscutiblemente, nosotros estamos bien agradecidos por ese lado. Entonces, tenemos que ver una persona indónea netamente para eso. Ellos tienen que estar ahí en el territorio. Para algunos beneficiarios de este proyecto les alegra mucho que Pesillo Imbabura por fin se haga realidad. Es el caso de María Rosa Atuntaki y María Pastora Zanipatín. Es familia para mis futuros, para mis hijos, para todo necesito. En Zahua estoy de acuerdo, estoy alegre. La comunidad también está más, como ser más contentos. Por esa hora igual se encontraban todos reunidos y igual yo creo que sí estamos, que sí va a ser cierto que ya ojalá algún día, algún de unos añitos más ya tomaremos el agua de este proyecto Pesillo Imbabura.